Muy buenos días, Nicolás. Qué bueno escucharte después de tiempo, después de unas merecidas vacaciones. Bueno, en este momento, Nicolás, en el Cusco tenemos una temperatura de 13 grados centígrados. Esto es en condiciones soleadas. En el Cusco en este momento está despejado, pero sin embargo tenemos esta temperatura de 13 grados centígrados, pero la sensación de frío que se tiene en el Cusco es aproximadamente de 7 grados. La gente tiene frío. Esto es bajo sol, pero bajo sombra aún se siente mucho más frío. Bueno, las condiciones geográficas del Cusco son muy distintas a lo ancho de nuestra región. Por eso es que es muy distinto la situación de frío en este momento en provincias altas, donde están a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y donde las temperaturas pueden llegar hasta 15 grados bajo cero. 15 grados bajo cero en horas de la noche. Estas son las provincias de Canas, Chumbivilcas, Quispicanchi, también en Acomayo, son en Espinar, por ejemplo, donde se tienen estas temperaturas en horas de la noche. En la zona interandina, donde nos encontramos, en la ciudad del Cusco, el Valle Sagrado, a menos de 3.500 metros sobre el nivel del mar, la temperatura es la que te he señalado, 13 grados en este momento, pero en horas de la madrugada podemos llegar también a 2 o 3 grados bajo cero. Los niños en la mañana, cuando comienzan las clases a partir de las 6, 7 de la mañana, tienen que ir a sus centros educativos a una temperatura de 3 grados, grados, de 3 grados centígrados, y esta situación hace que la población se comience a enfermar. Pero nosotros en el Cusco, el 51% del territorio, Nicolás, es amazónico, es Amazonía, y en esta parte también se siente frío porque ahí se vive el friaje. En las zonas interandinas y altoandinas, son las heladas lo que estamos viviendo en este momento, pero en la zona de la Amazonía es el friaje, y esto se debe a las ráfagas de aire frío que bajan desde las alturas y hace que los convencianos, zonas tropicales, donde hay mucha vegetación y que normalmente hay mucho calor, se sientan condiciones de frío también, sobre todo en horas de la noche y en horas de la mañana. Bueno, a estas alturas del año, Nicolás, te puedo decir que las cifras son de más de 600 casos de neumonía. Estas cifras se van actualizando todos los días prácticamente, y a estas alturas del año tenemos más de 600 casos de neumonía, un 43% más en comparación que el año anterior. Son los adultos mayores los que más sufren con las neumonías. El 90% de las personas que se enferman por neumonía son adultos mayores. Por ejemplo, de los fallecidos que tenemos hasta el momento, hasta la semana, esto es hasta la semana epidemiológica número 27, tenemos 57 adultos mayores de 80 años fallecidos. Estos son fallecidos. Y dos niños menores de 5 años que también han fallecido. Esta es la situación que se vive en el Cusco a estas alturas del año, Nicolás, pero que se acrecenta y que se vuelve mucho más difícil de controlar debido a las condiciones, sobre todo de pobreza, que se tiene en provincias altas. A ver, no hay hospitales, no hay centros de salud primario. En las comunidades más alejadas hay zonas donde se tiene que llegar a los hospitales después de tres horas. Los niños no son atendidos de manera adecuada y en el momento preciso. No hay agua potable, Nicolás, en muchas zonas de la región del Cusco, en las comunidades no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen un buen aseo, sobre todo para esta costumbre de lavarnos las manos. Y también hay otro factor, muchas de estas poblaciones cocinan a leña y ese humo que se genera en el interior de su vivienda, que en muchos casos es de uno o dos ambientes como máximo y donde además conviven con sus animales, hace que también se enfermen, ¿no? Y las malas condiciones de alimentación. Esa es la situación que tenemos en el Cusco a estas alturas del año. Y repito, más de 600 casos de neumonía, más de 59 fallecidos, 57 adultos, dos niños, y que hace que también esta lucha que se tenga para que la población se vacune. Este es otro problema, Nicolás. En muchas provincias del Cusco, la gente no se quiere vacunar. Hay una baja cantidad de vacunaciones para las enfermedades, como la influenza y también contra el neumococo. Esa es la situación, el descenso de las bajas temperaturas a estas alturas del año. En el Cusco, el mes de agosto es conocido como el mes de los vientos, ¿no? Es una temporada en que la gente va a volar cometa a Sacsayhuaman, ¿no? Pero estas condiciones también generan, por supuesto, más frío, condiciones negativas para combatir el frío, y la gente tiene que abrigarse de mucho mejor manera, tomar muchas infusiones, bebidas calientes, y por supuesto, los caldos acá en el Cusco, que también es una costumbre. Esta es la información en el Cusco. A esta hora de la mañana, Nicolás. ¡Gracias!